Nosotros aquí en la asociación hemos tratado de normar y hacer las cosas legales. Nosotros ahora les estamos emitiendo las facturas respectivas, son facturas legalizadas por el SRI. La inconformidad por parte de los clientes de la hermandad de beneficiencia, Funerales San Francisco, continúa. Olmedo Rosero afirma que presenta inconvenientes del pago de servicios desde hace más de dos años. Yo puse una placa en la iglesia C de mi mamá y un sobrino y rompieron esa placa o desapareció. Y durante dos años no pagué de mantenimiento que cobran 25 dólares. Entonces por eso no pagué, como rompieron la placa, estuve más de dos años reclamando, pero nadie me hizo caso. La primera queja de Rosero es por el cobro de mantenimiento de una lápida de sus familiares de 25 dólares anuales que la misma nunca estuvo en el cementerio. Además habría solicitado ser exonerado de los pagos por este servicio de mantenimiento, pero le fueron negados. El mantenimiento, yo mandé una comunicación allá al señor presidente, yo no sé qué organización es, manifestando de que me exoneran porque tenía 81 años y prácticamente era la única persona que pagaba mantenimiento. La lápida de los familiares de Olmedo estuvo en desuso por dos años, por ello pagó el costo de la elaboración de una nueva lápida. Sin embargo, Olmedo afirma que le cobraron dos veces. Tanto hacer, pues me devolvieron 75 dólares porque cuesta la placa 150 dólares. Esta es otra placa que mandé a hacer yo y me cobraron otros 150 dólares que consta en el recibo. Pero se le devolvió la cantidad de 75 dólares. Don Olmedo solicita que se normen los precios, pues estipulado está el cobro por mantenimiento de 10 dólares anuales, más no de 25. Un descontrol total, no hay quien dé razón, a mí me han tenido que vaya a la oficina, que vaya al cementerio, que vaya otra vez a la oficina, que vaya al cementerio. Yo no tengo tanto dinero para hacer tantos ajetreos porque nadie le da razón de nada. 25 dólares cobran, no 10 dólares como yo escuché en un momento que 10 dólares, aquí están los gastos, 50 dólares de los años 2011 y 2012. Estos son los papeles que le entregaron a Don Olmedo que sustentan los pagos de los diferentes servicios de la Armandad Funeraria San Francisco, totalmente distintos a los mostrados por una asocia en semanas anteriores. Estos son los costos establecidos por los servicios dados de la Asociación de Armandad de Beneficencia Funeraria San Francisco. 250 dólares servicio de inhumación, 50 dólares arriendo por 5 años, 50 dólares arriendo anual, 10 dólares mantenimiento anual. Con imágenes de Diego Martínez, Marilyn Rodríguez, Prisma Informativo.